Hola a todos, mi nombre es Santiago Paredes y soy estudiante de UNICAP del grado séptimo B. Hoy les voy a presentar mi proyecto para el día de la ciencia, que es un carro que tiene la capacidad de evitar obstáculos y también se puede controlar por medio de bluetooth a través de una aplicación móvil. A continuación les voy a mostrar el paso a paso para la elaboración de este proyecto. Para este proyecto uno de los componentes que utilicé fue un Arduino. Arduino es una placa de circuito impreso que incorpora un microcontrolador reprogramable. Como podemos ver también cuenta con una serie de entradas y salidas para facilitar la conexión de los distintos componentes electrónicos. Existen muchos tipos de placas de Arduino en el mercado. Sin embargo, dos de los más comunes son el Mega y el Arduino Uno, que en este video voy a mostrar. Arduino tiene un software que nos permite programar la placa con un código fuente. Este se carga el microcontrolador y así se ejecutarán las instrucciones que se han programado. También utilicé una protoboard. Una protoboard es una placa con una base de plástico perforada en la cual podemos hacer circuitos electrónicos. Cuando nosotros insertamos los pines de algún componente electrónico en los orificios que tiene la protoboard, ellos se apoyan en unas líneas conductoras las cuales permiten que los componentes estén conectados eléctricamente entre sí. Como podemos ver, el proyecto tiene una protoboard mucho más grande, pero tiene la misma función. El carro también cuenta con un sensor ultrasonico que es un dispositivo capaz de calcular la distancia a la que está de un objeto utilizando ondas de alta frecuencia. El sensor cuenta con cuatro pines, dos de ellos son el trigger que es el encargado de emitir la onda y el eco de recibirla. Los otros dos pines son para la alimentación de este. También usé un módulo bluetooth que es un componente que permite recibir señales por transmisión bluetooth. También tiene un circuito integrado que se encarga del manejo de los motores. Este es un componente que no mide más de dos centímetros, pero su función es muy importante. Para el movimiento del carro usé dos motores reductores. También se usaron los cables jumper para conectar todos los componentes entre sí. Usé también una batería portátil para la alimentación del proyecto. Otros materiales fueron palos de paleta, cauchos, cinta adhesiva, un cautín para soldar los cables a los motores reductores para poderlos conectar la protoboard. Estaño, pasta para soldar y finalmente el software de arduino para la programación del carro. Para el procedimiento, primero se hace el ensamblaje mecánico. Le consta de poner todos los componentes que vamos a utilizar armando la estructura del carro. Previo a esto se debe tener soldado los cables a los motores reductores. Luego se hacen las conexiones en la protoboard. Se escribe el código fuente del software de arduino para cargar el programa en la placa. Y para finalizar, se conecta el arduino a la batería portátil para la alimentación del proyecto. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar un prototipo de un vehículo a escala autónomo que posteriormente podrá adquirir la forma de un vehículo real capaz de detectar obstáculos como objetos, personas entre otros, que serán detectados y que determinarán el desplazamiento del carro. El carro a su vez puede ser manejado por bluetooth para tener su control y dirigir su desplazamiento por alguna superficie mediante un smartphone. Y así funciona el carro. Bueno, entonces yo lo voy a controlar por medio de una aplicación que yo mismo creé en una página llamada App Inventor. También use el programa Adobe Photoshop para crear la portada de la aplicación. En la aplicación yo quise incluir el diagrama de conexiones, pues para la persona que quiera intentar hacer el proyecto, ahí puede hacer las conexiones. También incluir el código fuente para que este lo ingresen en el software de arduino y puedan programarlo. Entonces aquí en control es donde está el control para controlar el carro. Entonces aquí selecciono el HC06. Ya está conectado, ahora lo voy a controlar. En este proyecto se evidencia la fusión tanto del área de tecnología como la de bioética. Por una parte el funcionamiento autónomo del carro para evitar los obstáculos y corregir su trayectoria es una pequeña muestra de cómo este tipo de avances en la tecnología en un futuro próximo van a ser de gran utilidad en los distintos ámbitos del ser humano. Facilitándonos varias tareas cotidianas e incluso algunas más complejas. En el área de la bioética podemos evidenciar cómo se involucran varias ramas de la física como la mecánica y el electromagnetismo. Dentro de los alcances de este proyecto podemos ver cómo la autonomía tanto en los vehículos como en los dispositivos implican un rol fundamental al mediano y largo plazo como una útil herramienta en la vida de los seres humanos y de uso industrial. Ejemplo de ello tenemos los vehículos autopilots de Tesla que por medio de softwares, sensores ultrasonicos, cámaras de video, GPS, radar con sensores, detectores de luz y otros componentes vienen trabajando en el desarrollo de un vehículo 100% autónomo que sea seguro y amigable con el medio ambiente. Que no emite ningún tipo de contaminante y con un excelente rendimiento en las vías. Mi proyecto es una muestra de cómo la tecnología va a seguir avanzando desde lo más simple hasta ver cosas inimaginables. El desarrollo de este proyecto pretende mostrar las posibilidades de proyectar este prototipo de escala a nivel industrial y en el ámbito automotriz para implementar en los vehículos el sistema de detección de obstáculos y control completo del carro mediante solo un smartphone para facilitar la conducción. Hacerla más segura para los usuarios mediante estas tecnologías y así poder disminuir la tasa de accidentes viales. También les quería mostrar dos proyectos más que yo hice. Aquí tenemos una bobina de Tesla. Esta es una representación a escala de lo que era verdaderamente la torre Tesla que la inventó el inventor croata Nikola Tesla a mediados del año 1890. Entonces la forma en que funciona esta bobina Tesla es con la inducción electromagnética. Esto es un generador de alta tensión. Mediante él se puede transmitir energía inalámbrica. Entonces lo que quería Tesla era transmitir energía inalámbrica a todo el mundo de forma gratuita. Pero más adelante se consideró peligroso este proyecto por lo cual ahora solo se usa a escala pequeña. Está compuesta por un transistor, un interruptor. Aquí tenemos la bobina primaria y aquí la bobina secundaria. Entre más vueltas tenga la bobina secundaria mayor será la tensión. Aquí esto es una bola de copor con papel aluminio. Esto ayudará a irradiar la energía. Ahora vamos a ver su demostración. Como podemos ver la energía es totalmente inalámbrica. Acá podemos ver que funciona con un interruptor. El otro proyecto es este brazo robótico también usando la placa Arduino. En este caso estoy usando la placa Arduino Mega. Entonces este es el funcionamiento del brazo. Cada potenciómetro controla un servomotor. Los servomotores son los que le van a dar el movimiento al brazo. Por ejemplo este es el encargado de controlar el giro del brazo. Este la altura, este la pinza y este la extensión. No me equivocan tengo un controlador. Mira el controlador de la copia de 팀. Aquí va el controlador de la bola secundaria. No me la tienen efe. Libre el metal de la auto esta síndrome la camaCs rectum. Y así concluimos este video. Gracias por ver y espero que hoy hayan aprendido cosas nuevas y que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión.